grabando nuestra pasión gallo y freddy son 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 Al grito de guerra te ven Radio Covita Paña 97 Alguien más Para llegar a toda la Tornopanía 97 ¡Vámonos a basados hoy! Esta noche llegó el sabor Porque nosotros No tenemos la culpa De traer el sabor Y la sangre Desde Puebla Capital El sueño más hermoso Fania 97 Y cabrón de guerra ¡Sale! ¡Sale! ¡Dishale! ¡Sale! Paria, 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 paria Paria, 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 paria ¡Y que venga! Hasta que Dios lo decida ¡Que venga el show! Paria 97 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!